Música Bienvenidos al pabellón Javier Embroda, bienvenidos a Televisión Melilla Quinto partido del playoff entre Club Melilla-Baloncés y Caramimbre-Valladolid 40 minutos para decidir si Melillenses no va allí Soletano Consiguen el billete para estar en la final a 4 de Bilbao los días únicos de junio José Luis, final de finales, quinto partido, llegamos con la máxima igualdad al desenlace de ese playoff Muy buenas tardes, buenas noches, pues sí, pues ya el pasado sábado el Melilla-Baloncesto Tuvo la osadía de ganar ese partido en Valladolid que de la opción a este quinto partido Quinto partido que se me antoja a mí que va a ser ya, bueno, este es el decisivo Y que se me antoja que va a ser vibrante, igualado como el del pasado sábado Y en modo playoff, yo creo que hoy es un momento importante Estamos viendo que en la grada hay aficionados, hay afición Bueno, yo creo que la opción al Melilla-Baloncesto hoy tiene que dar el dos de pecho para animar a este equipo Que haga lo que haga en el partido, hoy finaliza su jornada, digamos aquí en el pabellón Javier Inbroda La temporada 2018-2019 aquí en esta ciudad, ¿no? Así que yo creo que hoy el reconocimiento porque llegar a los playoff no era nada fácil Tenemos buena plantilla, tenemos, pero hemos sufrido una serie de altibajos en la temporada Y bueno, todo con las miras puestas en este partido para ver si el Melilla-Baloncesto es capaz de jugar el playoff del día 1 y 2 de junio en Bilbao a los finales Pues ya está, pues yo creo que lógicamente un partido en el cual Melilla está totalmente capacitado para notarse el triunfo La igualdad es la tónica dominante, no solo en este eliminatorio, sino en otros campos como mañana en Bilbao o en Palma También se llega con este empate a dos Y hay que decir que la igualdad, como decíamos, se refleja en los marcadores 76-78 en el primero 76-70 igualaba Melilla aquí en este escenario el pasado 11 de mayo Qué lejos nos queda ya Y fue hace nada, apenas dos semanas El pasado fin de semana, el jueves, se conseguía esa derrota 85-64, que quizás ha sido la más abultada en un partido en el cual no estuvo el equipo, sobre todo a raíz del segundo cuarto Y después, pues como bien apuntabas, ese sábado que se conseguía la igualdad Y vemos ahí al equipo de Paco García, que jugará hoy rápidamente, les digo, a Decoya, Gano, Oscar Alvarado, Ale Reyes, Sergio de la Fuente Ahora iremos a la publicidad oficial de la Liga de la Federación Española De esta Liga Leto Oro en estos play-offs Nos quedamos con esa publicidad La Liga Leto Oro 2018-2019 Patrocinador oficial, loterías y apuestas del Estado Patrocinador oficial, loterías y apuestas del Estado Patrocinador oficial, loterías y apuestas del Estado ...y en el baloncesto español, es un árbitro experto veterano y bueno, me gusta la tripleta, con López Lecuona, con Alejo y con Roberto Lucas Primera bola para el melillo baloncesto, Felipe Dos Años, que sale de inicio Este dos contra uno, tiene ventaja y anota el brasileño prive los puntos del choque Matando el aro, no, es otro que Felipe Dos Años Qué bien Felipe, lo que tenía que hacer, machacar ahí Jugando Gant, ya para Valladolid, toca defender Alvarado ante el Javi Marín Gran partido el de Javi Marín, el cuarto Abeco ya lo intentó de tres, se quedó cortito el rebote para Guroski Avanzando ya Javi Marín, señalando jugada Marcándose a joya en primera instancia, Dos Años, Guroski Ante él salió de la fuente, de nuevo balón para Dos Años Se la deja a Marín abierto, hay falta personal Primera de Adecolla El de Illinois con pasaporte británico, primera falta del partido Y sacará de fondo el melillo baloncesto Y hoy mucho más público, más público en el pabellón Javi Marín animando a su equipo Javi Marín de fondo se prepara ¡Ay! Le robó la cartera, le leyó perfectamente Alex Reyes, el contragolpe del Sergio de la Fuente No podemos cometer esas concesiones Ante un Valladolid que lo va a dejar todo en la eliminatoria Va a pelear hasta el final Hurtasun al que se le escapó la bola pero la recuperó La mantiene el bloqueo de Felipe Dos Años Sigue Hurtasun Abriendo el campo sobre Guroski, lo intenta de tres Se fue a la izquierda, el rebote de quién? De Calder a la gara El MVP de la cuarta jornada de playoff El triple, se salió de Hurtasun La recuperación va de Coya No tocó el balón aro, por eso está Paco García Está Paco García protestando que el balón no tocó aro Volvió a 24 cuando tenía que haber vuelto a 14 en el Gantt Gantt de tres, triple de Greg Gantt Dando ventaja ya al equipo Vallisoletano 2-5 en el marcador Pues como le dando un poquito de espacio a Greg Gantt Pues vamos a pasarlo mal Jugando ya Meli ya con Hurtasun Buena defensa de Valladolid Muy buena defensa Hurtasun, de ese ganchito dentro Qué listo, qué bien lo hizo el Navarro Alvarado con la bola Espadas en todo lo alto Moviendo la bola el Canario Se la deja ya de Coya una mano Donales Reyes Sofrece de nuevo Alvarado La sombra filla la de Javi Marín El bloqueo de Sergio de la Fuente A de Coya avanzando por el centro Hubo espacio dentro Puntos para de Coya Los primeros del norteamericano Jugando ya Melilla Baloncesto Buroski Ahí Gantt metiendo la mano Va a seguir jugando Melilla Baloncesto Fue Gantt el último en tocar El balón que se ha perdido Se ha metido Se ha perdido Ahí está Antonio, le has puesto la publicidad No estaba preparado Es que queríamos salir a la tele No sabíamos cómo José Qué bien Qué bien lo hizo Inteligente Hurtasun Hoy tiene que aportar todo el mundo Cuatro puntos ya para Hurtasun Sí, sí, hoy habrá Uy, de la Fuente De tres, de la Fuente El rebote para Caleta Agada Se montó en el Vespino Caleta Agada Ay, qué pena Alvarado Seguirá jugando Melilla Seguirá jugando Melilla Claro, recamino a Agada En el Vespino se montó No, Antonio Pues sí, en el Vespino Qué gran partido hizo el otro día Siendo el MVP del partido De la jornada de prueba Caleta Agada Altela de Coya Calen, la Macer Abriendo el campo Para Javi Marín Se levanta el público A la aro Qué pena Ese palmeo para Alvarado Monta el contragolpe Ay, falta Se resbaló No sé, hasta qué punto Primera de equipo Del Melilla Baloncesto Podrá el balón en juego Valladolid Por parte de Adecoya Pues sí Pista trasera Los 24 segundos Para Óscar Alvarado Pues jugando ya El equipo de Paco García Que de pie Serio Sigue el técnico Vallisoletano Reyes de tres Al aro El rebote para quien Para Urtasun Bueno, ahí estaba la amenaza constante De Sergio de la Fuente Urtasun El bloqueo Para Guroski Ante el Stagat Lo frena a primera instancia Abriendo Ahí Se metió en línea de pase Sergio de la Fuente La intención era muy buena Jugando ya Adecoya Llegó por detrás Dos años Ha recuperado el Melilla Baloncesto Abriendo para Urtasun Ay Se lo pensó dos veces Busca una ayuda En Felipe dos años Línea de fondo para Urtasun Ahí Piso línea de fondo Le achicó el espacio Achicó Muy bien ahí el espacio Álex de la Fuente Álex Reyes Bueno y Bacile Bucetía pista Por Felipe dos años El ritmo de partido Es un ritmo trepidante ¿No? Y más ahora Con lo que Con lo que llevan Con los cuatro partidos Que llevan Encima Estos dos equipos Sin apenas recuperación Que todo eso Todo eso cuenta Adecoya Son las bolas Se la deja ya Alvarado Alvarado No tiene una ayuda Opta por seguir Botando Será el bloqueo Adecoya Abriendo para Ale Reyes Balón interior Sobre Adecoya Se abrió El rebote para Schien Para Bucetik Que ha entrado ya La primera rotación De Alejandro Alcoba Sentado en el banco A Felipe dos años Un jugador que apenas Utilizó en el cuarto partido Ay que pena Que pena Se salió la bola Pero que inteligente Que listo Nuevo rebote Dentro Y Adecoya Que comete una falta personal Tonta Segunda De Adecoya Tocone En la cabeza Vale la gananza De Kale Me ha dado Su primer punto Y tiro adicional Correcto Vuelve a colocar Por delante a Melilla Parcial de 4-0 Puede ser 5-0 Que balón Recuperó ahí Kale Pagada Prácticamente por detrás Es insistente No para Es un porcento físico Impresionante No es casualidad Que tanto en la segunda Como en la cuarta jornada Ha sido el MVP Anotó el tiro adicional S2 más 1 Que coloca Con ventaja de 2 A Melilla Baloncesto Hemos llegado ya Al Ecuador De este primer cuarto Y juega ya Alvarado Para Valladolid Se apoya Adecoya Cuando Reyes De nuevo El Camario Con la bola Por el centro Opta Individual Las recuperaciones De Kurovsky Jugando ya Javi Marín Para Melilla Baloncesto Se para Se frena Tenía confianza Y el rebote Para quien Para quien Popar Que está siempre Tercera recuperación Que pide calma Alejandro Alcoma Que se junten más Bueno Ahí balón envenenado Mantiene Javi Marín La posesión Opta Por el individual Dentro Como escondió La mano En la penetración Canastón De Javi Marín En canastón De Javi Marín Más Cuatro Cuatro Ventaja Máxima de partido En estos instantes La que marca Javi Marín Con esa canasta Y se prepara Daniel Astilleros Para salir a A pista Por parte de Valladolid Claro Tiene que Seguramente por Adecoya Sí Cara de pocos amigos La de Paco García Ale Reyes Balón interior Sobre Adecoya Hubo falta Personal Para mí De Burowski No Veintiuno Veintiuno Bueno, perdón Como a quien ha marcado De treinta y uno Sí, treinta y uno Treinta y uno Caledaga Primera Y segunda de equipo De ellos Tiene dosa de Coya Que lo mantiene De momento Paco García En la pista El cambio ha sido Por Ale Reyes Por eso te digo Que Hay un desacuste Ahí de Melilla Sergio de la Fuente Abriendo Ahí Tenía espacio Tapó la perdonación El rebote De Sergio de la Fuente Habrá tiros Para Sergio de la Fuente Falta de Bucetik Primera de Bucetik Tercera de equipo Para Melilla Baloncesto Y hoy la temperatura También Otro hándicap Otro hándicap Que hay mucha calor También aquí En el pabellón Sí Anotó Sergio de la Fuente Ese Primer lanzamiento De dos puntos Ya Para el vitoriano Y Al segundo también Los dos tiros libres Anotados Por Sergio de la Fuente Coloca La desventaja De su equipo En dos Y fíjate que pronto Está pasando el tiempo Vaya varios pases Pues hemos hecho ya eso Varias veces Comprometer Esos pases Que sobre el papel Tienen que ser fáciles Pues lo hemos Vamos Un lanzamiento malo No sé si es porque Rebala el balón Estaban quejándose De los jugadores Que rebalaba el balón Había jugadores Secándose las manos La verdad es que hoy El calor que hace aquí En Melilla también Pues y la humedad Pues afecta Bastante Y si encima Son pases De estos No comprometidos Pues más todavía Sergio de la Fuente Llegó a línea de fondo A Decolla Que palmeaba El rebote Para Sergio de la Fuente Insiste Sergio de la Fuente Se estrelló Ante Bucetic Astillero Recuperando Ahora problemas Para Melilla Esta defensa No está ajustada El rebote El rebote Sobre todo Y hemos dado Pues varias opciones Más De tiro Y de posesión A Valladolid En esta jugada El lanzamiento De astillero Se rebote Y falta En ataque Creo que No Falta de Caled O Bucetic O Bucetic Segunda de Bucetic Segunda de Bucetic Y ya va Darcobal Van al Y vamos a Y entramos en bonus Sí Pero ahora El balón Se saca de fondo Ya en la cuarta Personal Y dar Cobal a la vaga Bueno pues Alejandro Cobal Veíamos ahí Momentáneamente Alejandro Cobal Que ha tenido Que ya Cambiar Para sus dos Interiores Oh vaya choque Ha habido ahí Hurtasun De la fuente De la fuente Son Hurtasun Gane en el gancho Dentro No es una faceta Muy explotada Por el Norteamericano El de Florida Pero ahí está Empate A 11 A 2 30 Ahora Para el final Del cuarto A una manita Hurtasun Se quedó corto El rebote De Gam Llevamos Teatra Que sin anotar Antonio Importante Habíamos anotado Ahí un parcial De 7-0 Que nos ha permitido Recuperar la iniciativa Del marcador Mira que balón Hemos robado Vamos a ver Ese 3-1 Para Kotsky Se equivocó En la derecha Estaba más abierto Javi Marín Venga Caledagada La quiere hacer Ante Gam Se pala Se frena Pivotea Se ganchó De Abubakar Tenemos que jugar Más en equipo No podemos hacer Mira, mira, mira Seidú a Abubakar Como lucha Ahí con Con Darko Balaban Vemos al balado Balón interior Para Abubakar Alta de Balaban Habrá tiros Para Abubakar Seidú a Abubakar El nigeriano Que al trababilista También doble Cambio Jonathan Kazadi Vuelve Alex Reyes A pista Sí, Juan Rubio Y ahora Joseph Frank Por Javi Marín Y por Juan Rubio Entrado Por Chemi Ustaz Va dosificando El tiempo Alejandro Alcoba Y se prepara Y se prepara Jilin también Y ahí vemos Abubakar Jilin por Agada Estamos Estamos jugando Muy individual Estamos haciendo Mucho juego individual No estamos jugando En plan equipo En modo equipo Y estamos haciendo Jugada individual Que no nos interesa Para nada Estamos a falta De 1-41 Empate a 11 Una puntuación Bastante baja Se prepara Abubakar Adota el primero De sus lanzamientos Vuelve A dar ventaja A su equipo Coge aire Y el segundo Que lo falla Remote Fue para Darko Balaban Jugando ya Con Joseph Frank En Melilla Baloncesto Para Juan Rubio Sigue Melilla Baloncesto Con Chilin Se ofrece a Iguro Y hacia el balabola En el lado contrario Pedía Juan Rubio La posesión Darko Balaban Liberando el espacio Para Iguro Y ahora sí Se abrió El lanzamiento Que se quedó corto El remote para Jilin Seguirá jugando Melilla Abriendo para Darko Balaban De la pintura Abriendo ahora Para Gronoski Joseph Frank De 3 Centro Joseph Frank Como maduró La jugada El Melilla Baloncesto Para finalizar Ola con ese lanzamiento De 3 Bueno y ahora Alex Reyes Que anota Sus primeros puntos Igualando a 14 Bueno El partido El partido Está un poco La acción Jilin T3 Triple de Jilin Como decíamos El partido Está en una dinámica De Máxima igualdad Se está animando Se está animando Porque eran 11 puntos Falta de 1 y medio Y ahora quedan 30 segundos Y se han animado 17-14 Se han animado los triples Vamos a ver Habrá Dos posiciones por lo menos Kazadi con la bola Línea de fondo Lateral Se salió Pudo haber faltas Hay falta Hay falta El ataque Sobre Darko Balaba De Abu Bakar Sí Sí No Se le han dado A hostilleros A hostilleros Dame a hostilleros Hay tiro Sacará de fondo Con 17 segundos Habrá Prácticamente Esta posesión Y poco más Estaba en bonus Tercera de equipo Sí Correcto Bueno Pues última posesión Sí Y Kazadi cuarta Cuarta Claro Ya están en bonus Los dos equipos A falta de 14 segundos Dos décimas El Valladolid ha entrado En En el bonus Sacará de pista De su zona De juego de defensa Melilla Con sexto La ha hecho ya Con Josefran Últimos segundos De este Primer cuarto Josefran Se para Se frena Para Jilin No queda sin tiempo Darko Balaba Atrás Cada dos De Darko Balaba Para acabar este cuarto Que concluye Con ventaja de 5 19 14 Me ha gustado Me ha gustado más Estos minutos Desde que ha entrado En pista Josefran Me ha gustado mucho más El equipo El medio avancesto La verdad es que Se ha notado El juego en equipo Como han rotado Han hecho rotación de balón Han movido bien el balón Para situaciones De lanzamientos libres De tres puntos Y la verdad Los primeros Siete minutos Seis Siete minutos Bueno Ha estado bien Pero hemos visto Que entraban En una dinámica Individual De juego individual Y no No En el momento En que han cambiado Ha entrado Fíjate hoy Qué bonito Luce El Javier Enbroda Hoy hay ambiente Hoy hay ambiente De baloncesto Hoy hay ambiente De baloncesto Bueno Y queríamos Comentarle también Estamos viendo Desde ese tiempo Muerto De que También En el Se encuentra Chile Yedimida Chile Que Vuelve a estar En la pista En uno de los fondos Luciendo un aparato En su vendaje En su pierna izquierda La que ha sido Sometida A esta operación Mientras estamos viendo Imágenes repetidas De algunos de los momentos Estelares De este primer cuarto Y el público Que se lo está pasando Y bien Estamos viendo un juego Y lo interesante El juego Que están desplegando A ambos equipos Y que hace pues Que el partido De muchos Pues marchen Con esa ventaja Momentánea 19-14 Para Melilla Baloncesto Vuelven a pista Los hombres De Alejandro Alcova Sigue Sigue con el mismo Quinteto Que finalizó el cuarto Guroski Franz Rubio Balaban Migilin Y por parte Del Valladolid Con Abubakar Ale Reyes Kazadi Gant Y Daniel Astillero Y Daniel Astillero Que era el que comentaba El que cometía La anterior Falta personal Pues todo listo Para que arranque Será En este caso Da el ok El delegado federativo Para que arranque El segundo cuarto Ahí lo ven Comisario Comisario de mesa Comisario de mesa Pedro Rocío Pedro Rocío Sánchez Comisario de mesa Y el balón Que le ha puesto Ale Reyes En movimiento Ahora es Daniel Astillero Que opta Por la penetración Hasta Debajo de canasta Y anotando De dos Sus primeros puntos En este partido No vea El trajín Que hay en la pintura Fíjate Ese choque de trenes A una mano Darko Balaban Pero este Fíjate ahí Con Abubakar La luz Y el auténtico choque De trenes Ahora Ahora en el lado contrario Se le escapó Momentáneamente Agam Mantiene la posición Es Kazadi El jugador sueco Quien lleva la posición Está dirigiendo En estos citas De los tres Apuntea Apuntea Ogurovsky Ese lanzamiento De tres Ahora es Gili Llegó Kazadi Tarde ahí Le presionaba Balón para Darko Balaban Y ahora Josefran Levanta a puño El bloqueo De Darko Balaban Se la juega de tres Josefran Dentro Josefran Levantando El público Del Javier En rodas Segundo Hoy Lo he visto Lo he visto Lo he visto calentar Antonio Me he venido a la 8 Menos 10 Lo he estado viendo calentar Cómo lanzaba de tres Cómo le daban bola Y la estaba Ahora puede ser falta De Juan Rubio Juan Rubio 2-1 De Juan Rubio Primera De Juan Rubio Primera del segundo Pues como te decía Lo he visto calentar Y la verdad Es que estaba 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 muy inspirado En los lanzamientos De tres Y bueno Y fíjate tú ahora No solamente en el calentamiento Sino que también en el partido Pues está Está con buena mano ¿No? Con buena mano Y sobre todo Inspirado Que es lo que hay que hacer falta De Josefran Que esté inspirado Y tenga Buena Abubacar ahí Que tiró Que bueno Que bien Pero ha recuperado La bola Melilla Ya va Josefran Abriendo para Gilles Lo intenta de tres ¡Tres! ¡Vale! Tiempo muerto de Paco García Tiempo muerto de Paco García Bien visto Bien dicho Más nueve Para Melilla Vendaval de juego De los de Alcoba Y bueno Y ahí vemos Pidiendo a Paco García Con Abubacar No lo ve No lo ve claro Y bueno Pues ¿Cómo no puedo estar desplegando El Melilla-Baloncesto? No La verdad Es que hoy El que menos Errores cometa La verdad Que se llevará el partido Pero bueno Tampoco podemos decir Porque ya en este En este campo Una diferencia De 20 puntos Apavorables a Melilla Se quedó En nada En nada En una derrota Prácticamente En una derrota En una derrota En práctica Afecto Porque Lo hemos vivido En el primer partido De playoff De esta serie Así que Uy Vemos ahí A Cayetana Y a Javi Y la afección Desde pequeñita ¿Eh? Viendo a Aquí Esto es lo bonito Lo bonito Lo decimos Lo bonito Que está hoy El pabellón Cantidad de gente Javi Galinto Que juega En el Constitución Bueno Ahí la afición De todo el año Bueno Pues mira Eso es Eso es Eso es bonito Eso es bonito Y como decíamos No sé si coincidirás Conmigo Me da la impresión De que estamos En los mejores momentos De De la serie Del playoff ¿No? Sí Yo creo que La verdad Estamos ahora mismo Con el quinteto Que tiene ahora mismo El Melilla Boncesto En pista Yo creo que está Haciendo el mejor Baloncesto Ahora mismo Que vemos En el Del Melilla Boncesto Sobre todo Por lo que te decía Antonio Hemos visto Como un equipo Ha salido Un equipo del Melilla Boncesto Ahora hay falta De Gilling Por empujar A Daniel Astillero A Daniel Astillero Yo creo que Hoy hemos salido A pesar de De tener Toda la presión Por aquello De que hoy es Lo mismo La misma presión De Valladolid La pasada El pasado sábado No era Perdemos Hacemos la maleta Y acabamos la temporada Pues Ocurre hoy Un tanto de lo mismo ¿No? Me da la impresión De Pero hoy Con la diferencia De que el equipo Ha salido Sin esa presión Sabiendo lo que hay En juego Siendo responsable De lo que hay Y diciendo Venga Vamos a jugar Vamos a dejarlo De precipitaciones Vamos a hacer Lo que sabemos Que hacer Y no inventemos Mira, mira Ahora Mira ahora Alcoba Pidiéndole calma A Juan Rubio Están todos muy motivados Calma Pidiéndole calma Ahora a Juan Rubio En ese lanzamiento De tres que se ha jugado Le pide calma Le pide Tranquilidad Y yo creo que es eso ¿No? Hay que gestionar bien Los Ahora se le ha ido A Juan Rubio Jonathan Kazadi Por detrás Y anotó Kazadi Primero punto Para Kazadi Sobre todo eso ¿No? Lo que está pidiendo Alejandro Alcoba Tranquilidad Cabeza Que todos estemos Todos estemos a una Kurovski Para Darko Balaba De la fuente Darko No tiene espacio Este dos contra uno ¡Oh madre mía! Lo resolvió Darko Balaba Movimiento de libro Hacia el otro lado Nadie se lo esperaba Para nada Está todo el equipo Tremendamente concentrado Este camarada Uno hoy Pero El compromiso del equipo Es tremendo Se prepara Carlos Nova En el banquillo Para salir Alvarado Intenta de tres Se fue al izquierdo El balón El último en tocar Fue Kazadi Creíamos Y le quedan cuatro segundos No, no Tocó un jugador de Melilla Y le quedan cuatro segundos Para el lanzamiento Dany Astillero Se produce el cambio Dany Astillero Y Carlos Nova Ellos tienen también La baja De Mike Torres Que no ha viajado Que ni siquiera ha viajado Kazadi A una mano Dentro Kazadi Hay que cerrarlo Está jugando Muy cerquita del aro Y está Pues anotando Con facilidad Kazadi Jonathan Kazadi Sí, la defensa De Juan Rubio Ahí deja Deja mucho que desear ¿No? Jugando ya Melilla Baloncesto Lo hace con Jilin No, no Jilin lo intenta de tres ¡Qué bien! Dentro Yo estaba diciendo No, no Porque le estaba Le estaba pidiendo el balón Darko Balaban Le estaba pidiendo el balón Y estaba muy bien defendido Por Por Sergio de la Fuente Más diez Máxima de partido A seis treinta Del final De este cuarto Y para marcharnos Al descanso largo Ahí desajuste Kazadi Allá va Kazadi Y se dejó el balón atrás Terminó por los suelos Juan Rubio mantiene la posesión La aventura de Collaro Pasado Bien, buena defensa El Melilla Vuelve Y el público Lo reconoce Ponernos en pie Y aplaudiendo A este Melilla Vuelve Kale pagada Por Juan Rubio Vamos a ver Si ahora vemos El Kale Del último partido Hemos visto Hemos visto ahora Un Kale En estos minutos Que han jugado En el primer cuarto Un Kale Individual Y me gustó El Kale Que más Exactamente El que juega Para el equipo El Kale Que juega para el equipo El que me gusta a mí Que le da esa Esa vivacidad al juego Esa rapidez Pero que juega para No para el solo Juega para el equipo Pues allá va Jilin El bloqueo de Darko Balaban Jilin de tres Se salió ahora El lanzamiento Y la Kale Agada tocó el balón Otra vez Apuntito de recuperar El Sergio de la Fuente Para Carlos Novas Ahora en ataque Bueno Darko Balaban La chapa Que se llevó Carlos Novas Individual De Kale Agada Jilin Dentro Jilin Momentos espectaculares Sensacionales De Melilla Baloncesto Jilin doce Tres triples En este cuarto No va No va No llegó El rebote de Kale Agada Al contragolpe Se pasó el balón Por detrás Allá va Kale De pala Se entrena Abrata Que posiciona Al no Balón interior Bueno Ese es Ese es El Kale Agada Que yo quiero ver Ese El que El que da El que le da Jilin Al compañero Y fíjate Que Paco García Tiene que parar De nuevo El partido Lo hizo Hacio 25 Para el final Fíjense La cara Del técnico De Valladolid Que no se lo cree Y este es El Melilla Baloncesto Que queríamos ver Lo hemos echado Falsa por momentos De la fase De este playoff Pero Todos confiábamos En que podía aparecer En cualquier momento Y aparece en el momento Justo Cuando hay que jugar Fíjense De esos movimientos Ese canastón De Darko Balam Impresionante Ese dos contra uno Ahí no tengo espacio Me voy por el otro Y se quedaron Cafade y Sergio De la Fuente Esperando Jilin Con confianza Anotando de tres Lleva doce puntos Máximo Anotador del partido Jonathan Jilin Que en estos momentos Cuatro de cinco En triples Sí, sí Falló uno Hace poco Ahora en este cuarto Pero mediando Un ochenta por ciento De efectividad Y siendo Junto a Franch Los máximos Los que más Valoran En este instante De partido Casi nada Está pidiendo la pata Está pidiendo la pata Que está poniendo El Prado Porque no Pues será ese hombre Sergio de la Fuente De Vitoria El que ponga El balón de juego Lo hace ya Sobre Oscar Alvarado El playmaker De Valladolid De Carran Entre Valladolid Camp Ante el José Prat Reyes Se le escapó El balón de las manos Dice Germán Morales Que fue Darko Balam El último Tocar El colegiado Granadino Y mira Paco García Sentado hoy En el banquillo Cuando normalmente Está de pie Sí Hoy Allá va Gant Bien Groski Recuperando El contragolpe De Groski A ver como resuelve Groski Ganasote Groski Bolo Groski Más diecisiete De Melilla Hoy no cometeremos La frivolidad De lanzar La campana Al vuelo Hay que estar Hay que estar Al final El partido No se va a decidir Aunque en estos instantes Esa ventaja Marque una clara diferencia Para Melilla Que vuelve a recuperar La bola Ahora Para Kale Dagada Kale Dagada Quiere tocar Este balón Va a ser Para Melilla Está Melilla Con una velocidad Más Mucho más Yo creo que Yo creo que lleva Dos pasos por delante De Valladolid Sí, sí, sí Una o dos velocidades Más Porque yo creo que Valladolid está tocado Físicamente No está No está muy Lo que La transición No está muy Muy bien Lo que sí está En defensa Sí está muy bien Chilin Vuelve a tirar Se quedó cortita El rebote fue Para Sergio de la Fuente Jugando Alvarado Peleando dentro Burowski A de colla Alvarado No tiene a quien pasar O está por la individual Punteo Burowski Balón para Melilla 3 para 2 Abriendo para Joseph Se paró Se frenó Tranquilidad Reciben el apoyo Del público Y del banquillo Eso es aire Para Valladolid Pero bueno Ataque posicional De Melilla Con Jilin Interior para Darko Ahora le robó Ahí bien La cartera Sergio de la Fuente Contragolpe a Decovia Falta De Caleta Gada Sí, sí La falta es clara Segunda De Caleta Gada Y se prepara Felipe Don Sancho Para entrar a pista Por Darko Balaban Y Jai Marín Venga Vamos a ver Si el tiempo Ha gastado Jai Marín En el banquillo Pues bueno Pues Se sigue jugando En equipo También Gran jugador Que hemos fichado Gran jugador Gran jugador No, al final todo el mundo apoya y aporta De que es de lo que se trata Gran jugador A Decovia Obviamente La línea de tiro Falló el primero Libre Entra un segundo Intento Para dotar Su tercer punto Y Tampoco Entra Javi Marín Y te digo Y te digo ahora mismo 15 puntos 13 Parcial de 13-0 Ha recuperado la bola Melilla Chile Y falta de GAN Primera Y primera de Valladolid En este cuarto La verdad es que hoy está el Melilla baloncesto impresionante Que partido Ha salido Ha salido Ha salido Pero con una Con una actitud totalmente distinta Distinta Tú lo has dicho Y a un nivel impresionante Melilla ¿Eh? Sí De todo Cuando Caled Ese balón sobre Bucetik Bucetik Tiene que abrirlo ¿Para quién? Para Javi Marín Ese dos contra uno Hay que sacar ventaja de ahí Javi Marín para Felipe Dos Anjos Recupera la bola ¡Oh! ¡Qué rebote ha cogido Felipe Dos Anjos! Cuatro puntos para Felipe Dos Anjos Más 22 Bueno Y desde hace bastante Desde Kazadi Nueva Sosa Sí Prácticamente seis puntos ha metido en este cuarto Valladolid Seis puntos Y este triple Madre mía Aro pasado Javi Marín recuperando la bola El triple que ha tirado Que no ha tocado ni Aro Abriendo para Caledas ¡Gol! Y el público arriba en pie Lo levanta ese hombre Felipe Dos Anjos El público Que lo celebre ¿De qué forma? Y bueno Y Paco García Bueno Que no quiere gastar los tiempos muertos Pues bueno No lo ha gastado ya Lo ha gastado ya dos Bueno Puede Entre los dos lo ha gastado Pero vamos Que lo único que puede hacer ahora Es parar el partido Mediante cambio Vuelve Kazadi Y Gili que se retira Por Juan Rubio Partidazo de Gili Ha vuelto en el mejor momento El mismo Lo estábamos viendo En el banquillo El mismo sonriente Y digamos Sin creerse No es que para nada Estamos todos tremendamente sorprendidos De este Melilla baloncesto Que está dando un auténtico golpe de autoridad En esta serie de play-off Fuente de Valladolid Kazadi a una mano Anotando Parece que es el único que anota De verdad Hoy Sí Bueno Ili Astillero Que han sido lo único De los seis puntos Rompe La sequía De anotaciones De equipo Bucetín Al aro Ese balón dividido ¿Para quién? Finalmente para Juan Rubio Seguirá jugando Melilla El público aplaudiendo Ese desgaste Ese esfuerzo Ditámico Que están haciendo hoy Los gladiadores De Alejandro Alcoba Se consume Se consume Menos más Menos más De lo que se estaba consumiendo Sí No es que Yo lo que no me explico Es porque El balón No tiene posesión nadie Hasta que no Juan Rubio El reloj de 14 Tiene que estar ahí Aguantándose Hasta que haya posesión Porque estaban ahí luchando Y hasta que Juan Rubio No se ha hecho con el balón No tenía que haber puesto el 14 Pero lo que pasa Es que cuando ya Juan Rubio Se hace con el balón Habían pasado 11 segundos No tenía que ser Venga Sigue Calentagada Calentagada Aro pasado La recuperación de Gana A punto de perder Valladolid La mantiene a Budacar Jugada Cazadilla Pero Melilla Baloncesto Lucha cada balón Lucha Lucha cada balón La actitud del equipo Que está desnurdado Todos los conceptos A Valladolid Calentagada Intentando frenar ahí A Sergio de la Fuente Pedía paso Hay falta personal De Bucetí Tercera Tercera de Bucetí Hoy no Hoy no está Hoy no está Bucetí Es el cambio Es el cambio que hace Constantemente Entre uno por otro Javi Maní Que viene a recibir Instrucciones De Alejandro Alcoba Mientras se prepara Sergio de la Fuente Para realizar Su primer lanzamiento Madre mía Madre mía Por la cantidad de veces Que fueron en el último partido No, la verdad Y fíjate tú Que sea Jonathan Cazadilla Y con seis puntos El máximo anotador Cuando no estaba Ni en el quinteto Titular Ahora sí Ahora sí De la Fuente Cinco puntos para él Y 44-23 21 de ventaja Para Melilla Pues estamos ya Hemos entrado ya En el último minuto Vuelve a 24 El reloj Porque el pie Ha sido en pista trasera Del Melilla Con sexto Por eso tiene que volver a 24 Estaba en 19 Y vuelve a 24 Y 54 Segundos Por disputarse En este último cuarto Jugando Javi Marín Para Juan Rubio Se la deja de nuevo El gaditano Kurovsky Abriendo para Juan Moviendo Y Karen acaba resolviendo Qué bien Qué bien movido Jugando de equipo Siendo generoso El Melilla Baloncesto Lejos de individualidades Jugando como un auténtico bloque Consistente Un auténtico muro Canastón de Cazadi Ocho puntos para él Todos en este cuarto El único que mantiene Tiene ahí Cierto Hilo de esperanza En Valladolid Últimos instantes Hay una diferencia De un segundo Y décima Prácticamente agotará En este cuarto Calgagada Ahí Perdió la posesión Melilla Melilla Jugando para Sergio De la Fuente Interior sobre Cazadi Abubacar Y acabamos Este cuarto Acabamos el primer El periodo Con el público En pie Decidiendo Al Melilla Baloncesto Por el esfuerzo Que han hecho Se ha divertido El público Tremendo De qué forma Pues nada 27-11 En este parcial Wow Tremendo 27-11 En este parcial 46-25 Un rápido balance De lo que ha sido Pues me está gustando El Melilla Aloncesto La actitud Sobre todo Se lucha Todos los balones Y la verdad El juego en equipo Es fundamental Para Para que el Melilla Aloncesto Pueda ganar Este partido Ojo No lancemos Campanas al vuelo Claro Claro Por eso En el primer partido También nos fuimos Con esa diferencia De más 20 Y ahora Pues bueno Pues estamos Con 21 puntos De diferencia Y hay que seguir Manteniendo Esta actitud Que el Melilla Tiene que tener Si quiere ganar Este partido Pues nosotros Marchamos con ese Marcador De 46-25 Más 21 De ventaja Para Melilla Y nos tomamos Un pequeño respiro Y volvemos Para el desenlace De este playoff De este quinto Y definitivo partido Gracias Playoffs Liga Leboro 2018-2019 Patrocinador oficial Loterías Y apuestas del Estado Regresamos Regresamos Al pabellón Javier Inbroda Como ven Calentando Los equipos De cala El segundo periodo Un segundo periodo Que si continúa Por la misma línea Pues tendría Como colofón Y esperemos Todos El triunfo Del Melilla Aboncesto Y el billete Para la final A cuatro Pero como decíamos Ya hemos estado En esta misma situación En el primer partido De la serie Íbamos Pasando de 20 Y al final Terminamos perdiendo Por lo tanto Hay que ser optimistas Sin lanzar De esa salida En el tercer cuarto Que siempre hemos tenido En esta segunda parte En los dos cuartos De esta segunda parte Pues como ven Van a volver a pista Los quintetos Que de cala Este segundo periodo Ponen en lista Paco García Y Alejandro Alcoba Alejandro Alcoba Que yo creo Que va a confiar Lo vamos a confiar Pero Bueno Prácticamente El mismo quinteto Con la incorporación De De Giling De Giling Con respecto Al quinteto inicial Agada Y Darko Baraba Se quedaría Felipe Dos años Fuera Y por parte de Valladolid Tenemos Alvarado Y también Hurtazo Alvarado Sergio de la Fuente Gant Abubacar Y me falta uno Que es bueno Gant Abubacar Sergio de la Fuente Y Kazadi 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 El dorsal 6 Que era el que ha estado Manteniendo ahí Los puntos del equipo En este Balón para Melilla En este segundo cuarto Y balón que se pone en juego Los 20 últimos minutos Los dos últimos Cuartos Que se van a vivir En el Javier Inbroda Por esta temporada Y todos deseamos Y esperemos que no sean Los últimos instantes En esta campaña Del Melilla Baloncesto Será buena señal Falta de Robert Gant La segunda Segunda falta Una en el segundo cuarto Y esta en el tercero Balón que vuelve A ponerse en juego Jugando Kaleda Gada Es el lanzamiento liberado La recuperación De Abubacar Jugando ya Señalando Jugada Alvarado Antes le está Javi Marín Kazadi Sigue Kazadi Con la bola Le sale ahí Marco Balaban Línea de fondo Para Kazadi Se queda sin tiempo Valladolid A ver cómo resuelve Lo hace de tres Y lo hace Adaptando ¿Quién Kazadi? 11 puntos para él El que está manteniendo En el partido A Valladolid En cierta medida Aunque la distancia Ahora haya bajado Por debajo De los 20 puntos Kurovsky De dos El rebote Para Abubacar No me gusta Nada La decoración De este tercer cuarto Comienza con problemas Kazadi Frente a él Kaleda Gada Mirando de reojo El balón para quien No encuentra una ayuda La encuentra de Malvarado Sale de la fuente Al bloqueo Kurovsky También de pareja De baile Allá va Kahn Ante Javi Marín Dentro Kahn Parcial de 5-0 Bueno No sabemos 16 de reta Para el Melilla Baloncesto De momento Alejandro Escoba Brazos Cruzados Kaleda Gada Para dar Koba a la banda Hay falta Desde la fuente La primera Sí señor Primera falta Personal Ahí lo ven Al jugador De victoria Quinta temporada De la Lep Oro Dos en Valladolid Otras dos en Breogam Firma su segunda Campaña En Valladolid Y lanzamiento Para Darko Balaban Respira ya Nos hemos acostumbrado A ese gesto De Darko Balaban El aire Ese encoge de hombro Sí, sí, sí Y Falla Falla el primer lanzamiento A esto nos lo acostumbramos Segundo intento Y también fallamos Pero el rebote Quien lo coge Caleb Agada Y quien A punto de perder Bueno Hemos mantenido la posesión Caleb Agada Que lleva nueve capturas Hemos fallado Se van a cumplir Dos minutos De este tercer cuarto Y Melilla Todavía no ha notado Y Darko Comitiendo esa falta Que llegó por detrás Arroyó Literalmente Alvarado Que testó por los suelos Alvarado se le puso en medio Y Felipe Dos años a pista Tiene que hacer algún cambio Por Darko Balaban Y Jonathan Gilling Rápidamente Alejandro Alcoba Este es el tercer ataque Que nos anotamos Prácticamente Sí Y prácticamente quedan dos segundos Para que se cumplen Los dos primeros minutos De este cuarto Y seguimos en anotar Balón interior sobre Alvarado Falta de Javi Marín La ventaja fue ahí Toda de Abubakar Segunda de Javi Marín Y tercera No, segunda Segunda de equipo Segunda de equipo Segunda de equipo Ellos son dos también Sí, una de Sergio de la Fuente Y otra de Robert Kahn Toca defender Toca recuperar la bola Sergio de la Fuente De dos Dos, dos, dos Se le ha dado de dos Se le ha dado de dos Siete Parcial de Cero, siete Para Valladolid No, ya lo decíamos Ojo, que no van a dar El partido por perdido Ni mucho menos Para nada Javi Marín Falta de Kazadi Javi Segunda Jugará y sacará Lo ha hecho ya Javi Marín sobre Hurtazo Tenemos que anotar Sí o sí Llevamos Dos y medio Sin anotar De este cuarto Hurtazo Ese gancho No entra El rebote Para Sergio de la Fuente Siguen los problemas Para Melilla Baloncesto Con cara De circunstancia De Alejandro Alcoba Allá va Jugando Alvarado Vale un interés Sobre Gama Abubacar Anotó Abubacar Y tiempo muerto Ya de Alejandro Alcoba Que ha tardado Se coloca A doce De desventaja Ha recortado La diferencia De qué forma Abubacar Anotó La última canasta Esto es lo que decíamos ¿Cómo va a salir Melilla Baloncesto En este tercer cuarto Es psicológico Aparecen Aparecen En el Javier Imbroda Lo hemos dicho Nos ha encantado El primer cuarto Yo diría Casi el mejor Primer cuarto De toda la temporada Del playoff Seguro De esta serie Frente a Valladolid Seguro Pero de la temporada Me cuesta recordar Momentos tan brillantes Como lo que hemos vivido Hoy Con el campo abierto Con Anotando Fácil Lo estaba haciendo fácil Jilin Que ha anotado 15 puntos Y vuelven los pantalones En este tercer cuarto Lógicamente Queda todavía mucho No hay que rajar la toalla Ni mucho menos Y ahí está todo Bueno vamos a ver ahora El tiempo muerto Si Si Alejandro Recompone ahí Recompone fila Recompone El equipo Si el equipo Coge confianza Bueno Por ese sobrazo Vemos también ahí A Paco García Hablando Con Abecoya Que está en el banco Ahí lo vemos Abecoya Que hablaba con Gam Y bueno Ahora la moral Lógicamente Está por la nube En Valladolid Algo más baja En Melilla Pero Hay que cambiar La decoración Del partido Ya Caleta gana Recibir el balón En unos instantes Lo hace ya Jugando ya Javi Marín Y yo creo que el cambio El próximo cambio Va a entrar Josefran Tiene que entrar Si yo creo Como alternativa Un poco al juego ¿No? Hurtazo Estamos atascados Si estamos sacando el balón Cuando teníamos que meternos Para adentro Javi Marín Osta por la individual Bueno Ahora si Asistencia ¿Para quién? Para Dos Anjos Y el Alejo Y el Alejo Dos Anjos Bueno Ha desatascado el tema Si Y Más de 3 minutos Sin anotar 8 puntos Para Felipe Dos Anjos Con canastas Bastante Interesantes Cuidado Porque Estoy viendo algo Que no me gusta nada El A falta De Javi Marín Tercera De Javi Marín Es lo que iba yo a decir No No me gustaba nada El Javi Marín Con el Alvarado Javi Marín Con el Alvarado Javi Marín No me gustaba Alvarado Y con Javi Marín Javi Marín Con Alvarado No me gustaba Y ahí se ha metido Gorgurowski La actitud De Oscar Alvarado No me No me estaba gustando nada Para nada Para nada Fíjense ahí Fíjense ahí de espalda Fíjense ahí a Javi Marín Hablando ahora Con Germán Morales Alvarado 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 al lado Sí Porque lo ha intentado ahí Dar un empujón Al pasar Pero esto ya viene Ya viene del saque anterior De la canasta Del tiempo muerto Javi Marín Con lo que se ve Bueno Para deshacerse del jugador Pone la mano Pero bueno Está picado ahí Está picado Volvemos a Sergio de la Fuente Con Gorgurowski Sergio de la Fuente Trata de hacerte el sitio Capodando Vale, vale La canasta estaba En defenso Vale La canasta de Sergio de la Fuente Bueno Yo para mí Tampoco la he visto En defenso Dudosa Pero bueno Muy dudosa Muy dudosa Pero dudosa A más no poder Porque el que toca Lo que hace que toca El tablero Es paralelo El manateo El manateo De Felipe Dos Anjos Yo creo que ni estaba Por encima del nivel Del aro No, del aro no estaba Por eso Además ¡Ay, qué pena! Se colgó Y ahí falta de Falta de Abubacar puede ser Te lo digo ahora Es que no he visto Al colegiador De Abubacar Sí Primera Primera de Abubacar Y lanzamientos para Calepagada Importante los tiros libres Más hoy, ¿eh? Sí, bueno Y cualquier detalle Bueno, ahora Llama un poco Alejandro Cova Ahí a A Javi Marín Le dice que se tranquilice Que no es bueno Para nada Entrar en ninguna disputa Sí No, porque yo creo que Lo que van buscando Es la provocación ¿No? Yo creo que esa es la Bueno Anotó los dos Calepagada Nos vamos al medio Agencionar ya de puntos Más 14 Melilla Y Calep 7 puntos Kazabi Señalando jugada Camiseta Alvarado Al frente del caramimbre Valladolid Allá va Kazabi Balón para Sergio De la Fuente Osta por la penetración A una mano sobre Tablero Guroski Es el rebote defensivo Para Guroski Su cuarta captura hoy Calepagada Estaba solo prácticamente Sí No se atrevió a tirar No Se lo pensó Quedó dubitativo Sobre Tablero Estaba agarrando A Felipe Dos Anjos El balón que llega Guroski Abierto Sobre Calepagada Hay tiempo Pasa la dobla Calepagada Quiere hacer la individual Ahora sí 3 segundos Está reclamando Está reclamando Paco García 3 segundos Y enfado Monumental De Enfado Ahí lo ven En sus imágenes Al técnico De Valladolid Volvemos a pista Lo que ocurre Con Kazabi Prenda le estaba Guroski El bloqueo Abubacar Vuelve a bloquear Ahí a Javi Marín Sigue Alvarado Con la bola Se va a quedar sin tiempo La presión sobre Alvarado El balón interior Termina Abubacar Por los suelos Muy buena defensa De Melilla El público en pie De la puente De Liga De Liga Y felicitando El equipo Por ese esfuerzo Hoy en la grada Se está viviendo El partido De forma trepidante Salta la tensión Sobre el parqué Del Javier Embroda Y se traslada Al graderío De este pabellón Este palacio De los deportes Hurtazo No a una mano No entró Qué pena El balón Para Kazabi Ahora es Alvarado Quien juega con Gant La presión De Hurtazo Vuelve a llevarla El sueco Kazabi El momento El máximo Anotador De ese equipo 11 puntos Falta de Javi Marín Cuarta Atención Cuarta de Javi Marín Y salta Ya como un auténtico Resorte Josefran Que vuelve a pista Y vuelve Alex Reyes También al partido Por Oscar Alvarado Se me antoja Esa falta Y vuelve Juan Rubio También De Javi Marín Mucho tiempo Se retira Hurtazo Volvemos Al juego En cuanto Gant Ponga el balón En juego Lo va a hacer ya Aquí encuentra Encuentra Alex Reyes Andel Juan Rubio Sergio de la Fuente Kazabi De nuevo Ahí estaba Frente a él Josefran Alex Reyes Avanzando Falta de Felipe No Felipe o de Felipe No de Juan Rubio Juan Rubio Por eso te decía Intentó llevársela Felipe No yo he visto No yo he visto Felipe llevaba aún No ninguna Yo creo que Felipe Metió la mano ahí Por eso yo he visto Esa mano que he metido Felipe Y bueno Se la ha dado Juan Rubio Tiros para Este hombre Para Alejandro Reyes Dentro Alex Reyes Tres puntos Dentro El segundo Intento A los dos Cuatro puntos Ya para Alejandro Reyes Jugando y subiendo La bola Caleta Gada Se la deja ya Josefran Avanza Josefran Asistencia Y falta de Abubakar Habrá tiros Para Felipe Dos años Segunda Abubakar Las dos En este cuarto Llegamos Llega a bonus Quinta ya De equipo Estaba ya en bonus Sí pero estaba lanzando Estaba lanzando Felipe dos años Por eso también hay dos tiros Anotó Nueve puntos Sí señor Para Felipe dos años Ay que pena Falló 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 ese tiro libre Menos ya de cuatro minutos Para acabar este cuarto Sigue Kazadi Con la bola Se ofrece Ales Reyes Se salió El rebote Para los dos Quince De Felipe dos años Ahí se lió Con la bola Pide calma Alejandro Pide calma Puño Y jugar con calma Jugar con el tiempo No hay que precipitarse Sale Quería hacerla El rebote para Kazadi Al contragolpe Gan de tres Salaro Balón Para Se estorbaron ahí De la fuente Y a Ales Reyes Termina por el suelo Reyes Pero fíjate la miradita De Sergio de la fuente Sergio de la fuente Pidiendo que la ha empujado Y se ha empujado A Ales Reyes Su propio compañero ha sido Por eso ha sido su propio compañero Ha sido su propio compañero 3-0-3 para acá Ahora el cuarto Será Joseph Frank Que ponga el balón en juego Vuelve a decoya Por Sergio de la fuente La presión ahí De Valladolid Y ha vuelto a recuperar Situación Un poco sensaciones El día de la fuente Sin ser Sin tener la frescura Del primer tiempo Pero está manteniendo Esa ventaja Si antes lo digo Antes perdemos la bola Ales Reyes Machacando el aro Del Javi Broda 6 puntos para él Y colgando a 13 La desventaja De su equipo Abriendo para Guroski Va a jugar de tres El rebote para Ales Reyes Es que no estamos cogiendo Rebote ofensivo tampoco Para nada 2-30 Esta jugada Es importante Defenderla Para evitar Que tenga la opción De colocarse A ver Alejandro Reyes Ese rebote Para Gann Abriendo para Alvarado Melilla Que no tiene Las ideas del todo claras Alvarado Para Abubacar Bueno Pues lo peor Puntos para Abubacar Falta La primera de Felipe Dos años Y jugará para colocarse A 10 En esa barrera psicológica De la decena De puntos Que es importante Vamos a ver Si Abubacar Anota Dos más uno Por eso Ahora estamos a dónde Urtasus Que se prepara Para volver a pista Vamos a ver Error en el lanzamiento Segundo tiro libre Que falla Abubacar hoy Jugando ya Caledagada Dentro Caledagada 11 para él Jugando ya Alvarado Alvarado Que señala jugada Un y medio Para el final del cuarto Falta de Juan Rubio Juan Rubio Tercera Y Es el jugador sustituido En el cosistán No Josef Fram Sí Vale Y va a ser Será Caledagada Quien asuma La responsabilidad También Bucetti Se prepara Servir a Gorowski Y Alec Reyes Que tendrá dos lanzamientos Ahora mismo La desventaja De su equipo Son 13 puntos Ahí está Alec Reyes Que anota Su primer intento Siete puntos Para él Que es Prácticamente El único Que está anotando De este cuarto También Algo de Sergio Anotó Los dos tiros libres Y Abubacar También ganó Toda la ganasta Anterior El dos a uno No Él no llegó El dos a uno No lo lleva A concretar No lo lleva El tiro libre Cuando ya Caledagada El bloqueo De Bucetti Entró también Daniel Stilleros A pista Bucetti Ese gancho Pudo haber falta El rebote Para De Coya Estamos fallando El rebote Americano Que logra Su segunda captura En este partido Madre mía Va a ir un bloqueo De Abubacar Te coge El bloqueo Y no veas El bloqueo De Abubacar Sigue Alvarado Asistencia Para Abubacar Que entró Pero ahí lo fregaron Bien los melillenses Juan Rubio De tres Venga Juan Dentro Juan Rubio Para desatascar Esta situación El murciano Que anota De tres Más catorce Melilla Llegó en el mejor momento Sus primeros tres puntos Y llegó en el mejor momento Vamos a entrar Ahora En los últimos Treinta segundos El rebote De Dan Estillero Peleaba ahí Con Hurtazo Sigue Dan Estilleros Alvarado Alvarado de nuevo De tres Ahora ya sí Ahora sí Lo anotó Alvarado Si lo deja de intentarlo Falta de Adecoya Tercera, ¿no? ¿No? Tercera falta de Adecoya Tercera de Adecoya Y habrá lanzamientos Para Calepacada Calepacada Vuelve Kazadi a la pista Óscar Alvarado Que anotaba Sus primeros puntos Correcto Y Adecoya Al banco Y entra Kazadi Bueno, la cara de No de Calepacada Sino de Alejandro Escobar Es de Tensión máxima Sabe lo mucho Que hay en juego Anota Se prepara Y se prepara 12 puntitos Para cada Y 12 La diferencia En estos instantes 13 Muy importante Las rotaciones Bucetti al banquillo Por Gilling Para estos 19 segundos 7 décimas Que quedan 19 segundos Para acabar Pide ayuda En la subida En la defensa Ahora La presión Bueno, lo van a dejar Al final Hay un desajuste Defensivo Bueno, ya está Bueno, eh La mano ahí De Kazadi En el cuarto partido Era falta En ataques Abubakar Kazadi Se quedó cortita Dentro de Kazadi Y acabamos El cuarto Con ese 60-49 Tras esta canasta De Kazadi 13 puntos Para Kazadi Y rápidamente Le diremos 14-24 Sí, señor Ha recortado Un 10 puntos La desventaja Valladolid Que era de 21 Al descanso Ahora son 11 puntos Los que tiene de renta El Melilla Baloncesto Para afrontar Sus últimos 10 minutos De playoff Si quiere estar En la final Hay que Hacer válidos Esos 11 puntos Que tenemos de renta Y lo comentábamos Anteriormente Que Chile El jugador Del Melilla Baloncesto Bueno, ahora no tiene Ficha literal Con el Melilla Baloncesto Porque lo han tenido Que dejar Para fichar Pues se está viendo El partido Desde uno de los fondos Junto al doctor Luis Segura Está viendo el partido No se pierde detalle El jugador lituano Del Melilla Baloncesto Lo vamos a ver Ahora en sus imágenes Ahí lo ven Con su pierna izquierda Estirada Muy bien De ánimo Lo hemos saludado Al principio José Y estaba Y nos comentaba eso Que ya queda menos Para volver a estar en pista Esto es Esto es Nada más que mentalidad Y recuperación Y bueno Todamente Recuperar Recuperar Y recuperar La operación Ya está hecha Ha salido bien Todo Pues ahora Mentalmente Hay que ser fuerte Y contra antes Este Recuperándose Pues mejor Para el Melilla Baloncesto Aunque no sabemos Si el año que viene Estábamos viendo Esa canasta Esa repetición Esa canasta Que le habían dado A Sergio de la Fuente Y ahora estamos viendo Los lanzamientos De Calepagada Bueno pues Diez minutos Para Para saber Quien de los dos equipos Estará El día uno De mar El día uno De junio En En Bilbao En esa Final Four Y bueno La verdad El Melilla Baloncesto Tiene Una ventaja De 11 puntos Pero como Hemos dicho En esta retransmisión Valladolid No va a estar Nada contento Y va a hacer Todo lo posible Se lo va a poner Muy cuesta Arriba Al Melilla Baloncesto Para que gane El partido Con lo cual Hay que estar ahora En plenitud De facultades Tanto físicas Como mentales Para que el Melilla Baloncesto Pueda ganar Este partido Yo creo que sacará Ahora Valladolid Con la alternancia Ya que en el tercer cuarto Sacó El Melilla Baloncesto Efectivamente Se prepara Jonathan Kazadi Para Para realizar el saque En el centro del campo Pues ya están Sobre la pista Los quintetos Caledagada Caledagada Falta De Ale Reyes Primera Sí Qué pena Porque Caledagada Había puesto ya la directa Para Para la canasta Que de hecho Entró Pero vamos La falta fue Anterior La falta de la anterior Estaba el juego parado Balón de nuevo En juego Jugando ya Melilla Lo hace Hurtasus En el bloqueo De dos años Balón sobre Juan Rubio Que vuelve A tira de tres Peleaba ese rebote Dos años Fue para Bubacar Que sacó los codos Para delimitar Su zona Alvarado Para Danastilleros Avanza Danastilleros Ahora ha pasado El rebote Fue para Caledagada 10 rebotes Ya está en doble figura 11 puntos 10 rebotes Y el in de tres Se salió Rebote para aquí El propio Y rebote para aquí Caledagada Y Kazadi Falta Pues lleva ya 11 capturas 11 puntos 13 puntos Tercera falta De Jonathan Kazadi Y Caledagada Que con 22 créditos De valoración Vuelve a reinar Y Paco García Dándole la chapa Como vulgarmente se dice A Alejo Allá va Urtasub No entró El rebote largo Fue para Kazadi Jugando ya Va Yadolid Lo hace con su base Con Alvarado Ante el Urtasub Mirándole a los ojos Sigue botando Alvarado con la derecha Se la deja Kazadi Avanza Kazadi Gili lo intentó frenar El rebote fue para el mordeado Juan Rubio Contragolpe Con Caledagada Caledagada Aro pasado No entró Kazadi recuperando Y Gili en ataque Segunda vez Gili Qué pena Qué pena Es que tenemos que Tenemos que poner tranquilidad Tenemos que llevar El tiempo de partido Nosotros No, no, no No interesa Para nada No interesa Para nada Agada Por Uttasub Pero la verdad Es que el trabajo Defensivo de Echeme Uttasub Impresionante Sobre Oscar De la rodilla Yo creo que sí Incluso en el último partido Fue el pavillo Donde se hizo daño Bueno, ahora Erró en el lanzamiento En el pase Muy picado Sobre Daniel Stilleros Que se le fue Literalmente Típico Hacer el nudo En la camiseta Para que sepan Que es suyo Bueno Y besándola Y todo Pero nos dice Nuestro realizador Nos dice Que si hay once Nudos Que hacemos Me lujo a Leo Bueno Balón a pista Ya con Javi Marín Mira Josefran Pidiendo el apoyo Del público Claro, claro Y el público Un poquito va dormido El dinamismo Del primer periodo Se ha perdido Venga Kale Kale Dentro Kale Pero bueno Ganar sacó Mala de Kale Dagada Pues sirven Para reactivar Al público Del Javier Inbroda Kazadi Kale Mirando de reojo Abubacar En el bloqueo Sigue Kazadi Dispara Sergio De la Fuente Alvarado Lo frena Guroski Ahí desajuste Ahí desajuste Ahí Alvarado Se lleva la chapa De Felipe Dos años Pero anota Finalmente Alvarado Cinco puntos Para él Y aquí no hay tregua La emoción Pasa de un lado A otro De la pista Recuperado Dani Estillero Contragolpe De Dami Dentro Dami Y bueno Rebaja Va por debajo De 10 La ventaja Valladolid Atención Momento Complicado Pero por error Nuestro Porque ese pase De Javi Marín A Kale Pagada Pues no ha sido Todo lo bueno Que Kale De 3 Se salió Lo peleó Killing Finalmente Para Alvarado Alejandro Ahora ya sí Desesperado Por momentos Alvarado Bien Abubakar Recuperó Sacó los codos Abubakar Y derribó Guroski Tiempo muerto De Alejandro Alcoba Porque atención Se pone A 7 De desventaja Valladolid Sí Pero yo creo Que es lo que Te estaba diciendo Antonio Que por error Es nuestro Porque Kale Pagada Se juega Ese triple Sin ninguna Situación Y la verdad Esas dos jugadas Que hemos tenido Son detalles Que nos afectan A nuestro ataque Porque no anotamos ¿No? Y lo que tenemos que hacer Es anotar ¿No? Tenemos que anotar Y hacer una muy buena defensa Y le estamos dando vida A ellos Hay que estar Los tres colegiados Que están ahí Comentando algunas Cuestiones Es el contraataque De Dani Astillero Como Kaleb Intenta ponerle Llega tarde Entre ellos dos Se hablan Tanto con Kaleb Como quizás La jugada Que es Abubakar Abubakar Cogía ese rebote Y Anotando Esa canasta Pues se acabó Ya el tiempo muerto Se acabó El tiempo muerto 6'53 Todo un punto todavía 7 minutos Y bueno Y también pues Carmelo Martínez Pues animando El cotarro Animando al público Con ese mítico grito Que se escucha En tantos y tantos Estados de fútbol Y pistas de baloncesto Veo a integrantes De la peña pitufina Justo detrás Del banquillo Del medio aboncesto Que normalmente Se ponen detrás De esta grada Que no se ha sacado Hoy por problemas técnicos También por guardar un poco La seguridad Que no haya ninguna incidencia Y que todos podamos disfrutar Del baloncesto Lo estamos haciendo Ahora un poquito El corazón más encogido Por esa pena Diferencia De Berilla Que se amplía Con este triple De Guroski Venga Lo necesitamos Ahora Al mejor Guroski Que tome responsabilidad Necesitamos Al mejor equipo Y el público Apretando Este triple Hacía falta Alvarado Guroski Y está él Abubacar en el bloqueo Alvarado Con el teta de tres No entró El rebote Para Sergio de la Fuente Seguirá Mayadolid Alvarado Nuevamente Vuelve a salirse Hay rebote De Abubacar Y falta de Guroski Primera Sacara de fondo Segunda de equipo En defensa Hay que cerrar Más el rebote No se pueden estar dando Segunda y tercera Ociones Balón sobre Gann Ante el insta Felipe Dosanjos Le gusta más En el uno contra uno A Felipe Dosanjos De la Fuente Con Guroski Y Tablero Dentro de la Fuente Protestando encima Tienen esos siete puntos De ventaja Para Melilla No, siete, no Ocho, ocho Ahora ocho Perdón Pero es el tílpe de Guroski Cuidado Sigue Caledagada Sigue Línea de fondo Necesita una ayuda Aro pasado Ay, qué pena Ese balón dividido Ay, a punto de recuperarlo Guroski Terminó por los suelos De la Fuente Piden antideportiva Alvarado y de la Fuente Piden antideportiva También Paco García Paco García Ahí No lo entiende Ahí, fíjense Dirigiéndose Al ministro De Mesa El otro día Está reclamando Que el otro día Tres antideportivas Le pitaron Sí Ahora le está pitando Que el otro día Le pitaron Tres paltas antideportivas Sí Efectivamente Se le está Se la está comiendo Uy Bueno Y ahora se la ha comido Ese gesto Se la ha comido el árbitro Sí Enterito Bueno Los gestos De Paco García También calentando al público Se calenta al público Ahora Se calenta al público Se calenta todo Y el partido Que vuelve a reanudarse La falta fue Bueno La quinta Entre todo Ha sido la quinta De Javi Marín Que ya está fuera Correcto Abierto sobre Gant Sobre el tiempo Gant dentro Wow Qué final Vamos a vivir Qué final De playoff Estamos viviendo En el Javier Inbroda 10 puntitos ya Para Gant Hemos superado El Ecuador Menos de 5 minutos 5 puntos Tan solo de ventaja Para Melilla Entrado Josef Rámaro Pasado Va a perder Abubacar Recuperando Para Valladolid Alvarado Qué daño nos está haciendo Abubacar ahí debajo Tremendo El bloqueo De Abubacar En ataque Bueno Yo tendría que verlo Ya lo está Ya lo está Y si no Y si no Era ahora Era la de anterior Vamos Pero Abubacar Cada vez que hace un bloqueo Mueve brazos Se ha hecho daño Ahí en la espalda Josef Rámaro Y Paco García Pues también quejándose Muchísimo El técnico de Valladolid Y ahora el grito De Melilla Melilla Se hace eterno En este pavión Javier Imbrada Allá va Hurtasun 65-60 De 3 Hurtasun Aparece Hurtasun De 3 Y levanta El público 7 puntos Para Jaime Hurtasun Bueno Estaba En el primer cuarto Alvarado Intentó La réplica Rebote largo Para Astillero Seguida jugando Alvarado Se queja Alejandro Alcoba Una y otra vez Alvarado de nuevo De 3 Al aro Y ahora balón Ya para Melilla Cierra el rebote Y fíjate A Jilin A Jilin Que cierra el rebote Alejandro Alcoba A Jilin Diciéndole Venga Bueno Se está viviendo Se va a vivir Un final de partido Trepidante Tiempo muerto De Paco García Más 8 Melilla Reclamándole Alejandro Alcoba A Jonathan Jilin Que cierra el rebote Con los brazos Y mira como Los compañeros Le están animando Ahí Están dándole ánimos Ahí Pero claro Es que Un rebote largo También No tiene problema Si fue un rebote corto Pero al ser Un rebote largo Más complicado Más complicado Más complicado Esa es la jugada De Sergio de la Fuente Que protestaba Y no Ese es el triple De Robert Gump Ahí lo vemos repetido Desde otro ángulo Y bueno Estamos a 3.57 Para el final 8 de ventaja Tras este triple De Hurtazo Que nos ha dado vida Más 8 Melilla En un final No acto Para cardíaco Si no se lo quieren perder No se muevan De sus asientos Que queda todavía Un mundo 3.57 Que es un mundo Y desgraciadamente Esto no está decidido Qué caro Qué caro Está costando El billete Para Bilbao Qué caro Carísimo Nadie Nadie daba Pero caro Va a ser Todos los play-offs Todas las series Porque mañana Mañana miércoles Está en juego Ese Bilbao-Palencia Bilbao-Palencia Y ese Palma-Covirán Granada Granada Y al principio Caminan-Granada Aparecía ahí La cenicienta Pero fíjate Lo que está peleando Jugando Melilla Lo hace Hurtazo Hurtazo Sigue votando Dejando que pase el tiempo Línea de fondo Hurtazo Dentro Hurtazo Más bien Melilla Y ellos van a tener Que acortar A base de triples Porque no Si no No le va a dar tiempo Si ahí Entramos En un intercambio De canastas Sí Y Sergio de la Fuente Está haciendo de todo También Bloqueos ahí Alonso de Sergio De la Fuente Para Robert Gam Falta Hurtazo Hurtazo Que agarroa Primero Hurtazo Y estamos Entramos en bonus Me parece que es la Cuarta Entramos en bonus A 3'15 Para el final Correcto Cambio Alvarado 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 Entra Kazabi Correcto Y bueno Y por el momento Alvarado Que se lleva ahí La bronca del público Y Alejandro Alcoba Ahí También haciendo indicaciones Hablaba ahí con Gilling Astilleros Para Kazabi El balón ya en juego Con el sueco Sigue Kazabi Greg Al interior Sobre de la Fuente Ese ganchito Se quedó corto Bolo Kazabi Recuperando Astilleros Se lo pensó dos veces No tenía confianza Más cerquita Así El rebote Fue para Kazabi Ahora es Greg Quien tira De la Fuente Se quedó corto Para Gilling Contragolpe de Melilla Bueno Ahora yo creo Que está muy Muy desdibujada La plantilla De Valladolid No no Es que con esta diferencia Ellos tienen que hacer Lanzamientos triples Si quieren acortar 12 De renta Y está Kazabi El que mejor estaba Mira Mira Ha perdido De la Fuente Sacando el palastillero Kazabi Se la juega de tres Se salió El rebote para De la Fuente Falta de Guroski Correcto Y habrá tiros Para De la Fuente Segunda de Guroski Bien pitada Por Germán Morales Y ahora hay cambio También Valladolid Vuelve Alex Reyes Y Oscar Alvarado Por Dani Astilleros Y Abubakar Va a poner Toda la artillería Pesada Paco García Porque son jugadores Que bueno Melilla Bancierto Va a estar Por ahí arriba En superioridad En altura Pero Pero lo que pone Ahora mismo Paco García Son tiradores expertos Para Para intentar Que el tiro exterior Sea Sea Definitivo Se retira Felipe Dos años Madre mía Lo que tiene La artillería Que tiene ahora mismo Claro Alvarado Gan Todos sus tiradores Kazabi Reyes Y bueno Y cerca de la Fuente Que hoy Hoy no ha estado Muy acertado De tres De la Fuente Pues lleva ya Doce puntos Con este Doce Entraron los dos Tiros libres Diez de ventaja Para Melilla Trece puntos Llevan Tanto Kazadi Como Sergio De la Fuente Los jugadores Que más valoran Dieciocho Para De la Fuente Trece Para Abubacar Y doce Para Kazabi Eso en Valladolid En Melilla Liderado por Agada Y Jilin Con 26 Y Jilin 16 14 Para Dos Anjos Y Fram Se habrán dividido Acabó el tiempo Hay falta personal Toca Toca Se envuelve a enfadar Paco García Llega ahí Germán Morales Paco García Paco García La quiere liar Y la verdad Yo a mí Un entrenador Que le echa las culpas Al arbitraje No creo que Que tenga Que esté muy Que tenga Toda Toda su favor Es un gran entrenador Pero en estos momentos No puede echar Urtasun No entró Falta en ataque Jilin Jilin Habrá lanzamientos Tercera Yo creo que Jamie Urtasun Se equivoca En lanzar Yo creo que Tenemos que tener El tiempo de partido Y circular el balón Y no tener que tirar Tanto Tan pronto Teníamos 14 segundos En esa jugada En el que Jamie Urtasun Lanza Y teníamos que mover El balón Alejandro Reyes En el lanzamiento Pues se anotó Alejandro Reyes 9 puntos para Alejandro Reyes 9 puntos para Alejandro Reyes Un nuevo intento Se quedó cortito Tiraron a fallar El rebote de Cafavi Pero ahí estaba Urtasun Recuperando Yo creo que ahí tiraron a fallar También para tratar De recuperar La bola Minuto Y medio El que va a quedar En un instante Para ahí Caledagada Echando al balón atrás 9 de ventaja Para Melilla ¿Qué hemos hecho? Falta de Cafavi Cafavi Cuarta Cuarta de Cafavi Y ellos Hay tiempo muerto De Alejandro Alcoba Y bueno Paco García Hablando con Germán Morales Ya Ya Viejos Viejos conocidos Como se suele decir En el En el Argot Son viejos conocidos ya Y bueno Son muchos partidos Los que Tanto Germán Como Paco Se habrán Enfrentado Y la verdad Esa complicidad Existe Y bueno Al árbitro más veterano Es el que está Fíjate La forma de No de protestar Sino de hablar O de intercambiar opiniones Pero como yo decía Yo creo que no Debe ser Paco García El que se queje Del arbitraje Ni mucho menos El partido pasado Estaba reclamando Las tres faltas Antideportivas Yo para mí Fueron Y esta última De Jaimarin Yo creo que no fue tampoco Falta de volvía Porque Jaimarin Estaba parado Estaba quieto Y fue No fue Falta antideportiva Abajo mi punto de vista Abajo mi primo ¿No? Y hoy el arbitraje No creo que esté Ni perjudicando A Valladolid Ni beneficiando a Melilla ¿No? Yo creo que el arbitraje Es justo el arbitraje Este lo que ven Y bueno Como digo yo Los jugadores veteranos Como Sergio de la Fuente Pues tienen que ir Protestando Tienen que ir Intimidando a los árbitros Con su protesta Así Pero bueno Que al final No se consigue nada ¿No? Al final eso No se consigue Absolutamente nada Se reanudará el partido Nueve de ventaja Para 1'25 La ventaja Del Melilla Baloncesto Cadena Gada Con la bola Tranquilo Tempo de partido Pero nos quedamos sin tiempo Balón interior Sobre Bucetik Bueno Y habrá tiros Para Bucetik Y ahora Ahora no podía ser También eso Antideportiva O la reprotesta Al equipo de Melilla Pues no Pues no es antideportiva Tiros Porque está el balón Kazadi quinta Está el balón de por medio Kazadi pues la quinta De Kazadi Está el balón de por medio Y han ido a por el balón Aunque han cometido falta Ha vuelto a pista Dani Dani Astilleros Bucetik Queda en el aro Nuevo intento para Bucetik Dentro Bucetik Anotó uno de los dos Y en diez La ventaja Primer punto de Bucetik Sí Gam Falta de vacila Bucetik Cuarta Cuarta Y habrá lanzamiento De dos tiros libres Para Robert Gam Bueno y Calera Gaba Que pide al público Que asuste A 1-0-2 Entra Gam Voló el balón Once puntitos para Gam Sí señor Tendrá un nuevo intento El norteamericano De Florida Anotó Y falta de Bucetik Sobre Sergio de la Fuente Wow Pues Para Sergio de la Fuente Ahora lanzamientos ¿No? Sí efectivamente Dos lanzamientos para Sergio de la Fuente Y quinta de Bucetik Que final Malas Extraño Entra a pista Felipe Dos años Para sustituirlo A falta de un minuto Dos de Esa decisión un poco Un poco extraña Un minuto dos segundos Se prepara Sergio de la Fuente Todas las miradas del Javier Sembrozę of ult��forte Sobre el Vitoriano Que anota 14 puntitos Bueno y minuto de infarto Claro Y Valladolid dando el todo por el todo Dentro los dos Que seguridad Que seguridad Seis de ventaja para Melilla Y entramos ya en el último minuto de partido De serie de playoff Caledagada Ante el Dani Astillero Sale al bloqueo Dos años Sigue Caled Para Juan Rubio Le devuelve la bola Nos vamos a quedar sin tiempo Intentaba el individual A punto de robar Roba Ale Reyes Machácala a Ale Reyes Tiempo de Alejandro Alcoba Cuatro Tan solo Guau, guau, guau A 38 segundos Madre mía De infarto De infarto Es que Lo que parecía Que estaba ya hecho Estamos siendo comedidos En todo el segundo tiempo Sí, en qué poquito No, no, no hay que lanzar las campanas al vuelo Para nada, para nada, para nada Pero vamos Que en qué poquito se puede ir al traste En qué poquito se puede ir al traste Pues sí Partido parado Tras esa última jugada Ese robo de balón Esto es baloncesto Y en el baloncesto El baloncesto ocurren estas cosas En otro deporte ocurren otras Pero es que esto es baloncesto Y puede ocurrir estas circunstancias Por eso yo creo que hemos sido Y somos muy conscientes De que Valladolid no ha tirado el partido Ni mucho menos De que está ahí De que está luchando Esfuerzo titánico Y bueno La verdad es que Hay que agradecer Que equipos como Valladolid Pues Estén ahí Dándolo todo Y que haga Más bonito si cabe Este bello deporte Que es el baloncesto Y que Ante un Melilla Baloncesto Que bueno Que sí Que tiene mejor presupuesto Mayor presupuesto Y mejores jugadores Pero Pero que está dando Y Está dando hoy Una elección de Punto de honor Y de Y de esfuerzo titánico El equipo de Valladolid El partido que se va a reanudar Con Joseph Fram La presión lógica De los jugadores De Valladolid Alejandro Cova Que pone a Conquita Quita la altura de dos años Porque ahora lo que tiene que mantener La posesión Balón del juego 38 segundos 4 de ventaja Para Melilla Urtasun Ellos están en bonus Tampoco pueden precipitarse En la toma de decisiones Urtasun Tratando De consumir Que pase el tiempo Además se lo ha dicho Alejandro Alcoba El bloqueo de Guroski Urtasun Línea de fondo Hay falta Hay falta De Sergio De la Fuente Desplaza Desplaza A Diga lo que diga Desplaza con el brazo A Segunda A Chemi Urtasun Y habrá lanzamiento Ahí va Sergio De la Fuente Hablando con Urtasun Lo trata ahí Jugando con él Tratando de ponerlo nervioso Fíjense Sí lo ha desplazado Sí No sé si hemos visto la repetición Pero la verdad es que Lo desplaza con el brazo En el momento En que está en el salto A partir de ahora Tiempo Pedirá tiempo muerto Ahora Anotó Urtasun Un punto que puede servir Para conseguir el billete Para estar en Bilbao Es un tiempo Es un tiempo muerto Condicionado Que no lo hay Si anota hay tiempo Y si no anota Pues no habrá tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo muerto Claro No hay tiempo No puede haber tiempo Muerto condicionado Pasa el tiempo Alvarado Tienen que forzar El lanzamiento De tres De dos No pero hay falta De Guroski Hay falta de Guroski Habrá dos tiros Dos tiros Dos tiros Tres no No dos Dos de tres No pero la falta Es anterior al lanzamiento Tres no De Guroski Y las tres En este cuarto Si es que la falta Es anterior La falta es anterior Al lanzamiento Entonces por eso Por eso Se le dan dos tiros Porque Melilla Ya está en bon Ocho segundos Y Ale Reyes En la línea De Tiro libre Anotó El primer tiro Ale Reyes Que lleva Doce puntos Sí La mayoría Pues Seis puntos De tiro libre Ese también Se hizo el silencio Tres de ventaja Vamos a ver Cómo resuelve Ahora la presión Es máxima Josef Ramos Buscando un compañero Lo encuentra Guroski Moviendo la bola Ahora ya sí Mueve la bola Y falta de Alvarado Faltan tres segundos Falta de Alvarado Primera falta personal De Oscar Alvarado Sí, agarró Agarró a Franch Le pide disculpas ahora Venga Y estos Tiros libres Por lo menos uno Por lo menos uno Míralo Dentro 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 A tres segundos Josef Ramos Nueve puntos Tira a fallar Jilin Recuperó la bola Melilla está en la final Melilla está en la final Ganamos 75-71 ¿Qué? Claro, queda, queda Bueno No Falta Bueno Se retira Josef Ramos Para llevarse ahí El público ya en pie Habrá lanzamientos De Jilin Paco García Que se retira Habla ahí Del comisario de mesa Enfado Monumental El enfado Que tiene Paco García Con Lucas Martínez ¿No? Con Roberto Sí Y bueno Y Y al grito De Melilla Melilla Será Será Jilin Anotó el primero Y anotó el segundo Anotó los dos tiros 77-71 Acaba Se abraza May Paco García Y Alejandro Alcoba Que final de partido Nosotros Vamos a tratar De tener protagonistas Pero en cualquier caso Primero vamos a ver Algunos de los momentos Estelares De este partido De este partido En la cual va a estar Para el Melilla El Melilla Baloncesto Luchando nuevamente Por el ascenso Al ACB Pues nada Antonio Objetivo Primero objetivo Cumplido ¿No? Primero objetivo Cumplido El de O mejor dicho Segundo objetivo Cumplido El primero Era clasificarnos Para los play-offs El segundo objetivo Era Pasar este play-off Para jugar La Final Four Y bueno Quien sabe Antonio Quien sabe Si el día uno O el día dos Quien sabe Quien sabe Primero objetivo Pasar Vamos Nos despedimos Bueno Podemos punto Y seguido Con esta piña Que hacen En el centro Del campo Junto a Fili Todos los jugadores Cuerpo técnico Todos Celebrando Este pase La Final La Final Play-offs Liga Levoro 2018-2019 Patrocinador Oficial Loterías Y Apuestas Del Estado Todos Los 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 Gracias por ver el video.